imagínense bueno aquí les enseño ya el terminado de la reina como va para un party esta noche entonces la estamos dejando crees para lo que sea más bella con ondulada ondulada más bien el color es un color mocha y ahí pueden ver las cosas entonces vamos a trabajar con ser hice las capas largas a 190 grados bajándolas hasta 45 para que quede el desvanecido y quede capeado en la simetría y milimetría porque siempre hago énfasis de que no quede macheteado sino que quede bien de grafilado para cuando el cabello esté seco no se vea como marcado sino que se vea bien en líneas y lo pueden ver para que lado se vaya viendo ya bien hermosa como una reina gracias te sientes bien amor gracias a Dios me sentía ah bueno ok ella es una de las felices ganadoras del VIP de la semana pasada entonces hicimos colagenado y cambio extremo color corte cepillado todo complejo muchas gracias con muchísimo gusto mis reinos un placer entonces déjame yo lo enseño aquí más cerca ahí pueden ver como quedó el cabello todo capeado y conservando el largo porque ella quería conservar su largo los peluqueros tenemos fama de que cortamos mucho aunque muñeca me alegro muchísimo reino mucho